Me resultó totalmente desagradable este hecho y estoy convencido de que no es la única madre que lo hace con un hijo. ¿Cómo? Me he quedado helado, helado. Se quedó pálida. No se había dado cuenta del abuso sexual que le estaba realizando a su hijo. Mira, con esto de los cupos de género, la verdad que no he visto ninguna feminista, ningún feminista, ningún feministe o ningún feministro, porque esto podría ir mucho, esta declaración que te voy a decir, podría ir mucho con Óscar Puente, no he visto ninguno de ellos reclamando cupos de género en la lancha de los guardias civiles embestidos por los narcotraficantes, ¿verdad? ¿Y por qué no ocurre esto? Porque cuando se habla de cupos de género, lo que se busca es ir, ir a parasitar aquellas profesiones que puedan ser mínimamente interesantes, de las que se pueda extraer un beneficio directo y que no resulten muy incómodas a realizar. ¿Por qué te digo esto? Porque esta semana me han ocurrido dos cosas, he presenciado dos acontecimientos nefastos que son expresión de un feminismo abusivo que lejos de buscar la paridad de oportunidades, lo que busca básicamente es parasitar todo aquello que pueda ser beneficioso o ejercer un rol de poder por encima de quienes, de los hombres, sí. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te hablaré de estos dos episodios que he presenciado que no te dejarán indiferente y que posiblemente tú también presences en tu día a día, estés codeándote con ellos y tal vez no te estés dando cuenta de la discriminación que hay en ciertas acciones, en ciertos aspectos de la vida de todos los días, que ocurren, que nos ocurren y no nos paramos en pensar en los abusivos que pueden resultar. Venga, vamos con el vídeo. Sí, me han ocurrido, o mejor dicho, a mí no me han ocurrido, pero sí que he presenciado dos acontecimientos, uno en una reunión de empresarios y otro en una reunión informal con una mujer y madre, pues en una conversación que dijo algo que a mí la verdad que me desconcertó y que posiblemente pueda ser una actitud normalizada entre muchas madres, pero que no dejan de ser abusiva, no dejan de ser abusiva. Y te haré el símil al revés para que te des cuenta de lo que hablamos. Pero esa la dejamos como segunda, ¿no? De la que vamos a hablar. Vamos a hablar de la primera, que es en un entorno empresarial. Hablando de empresarios de distintos sectores, concretamente un responsable de recursos humanos de una empresa, llegó a comentar que en la zona de producción de su empresa, en el almacén y en producción, no pueden cubrir cupos de género por una cuestión básicamente normativa, porque ya la normativa viene sesgada de por sí. Se refería concretamente a la diferencia de pesos que pueden cargar las mujeres y los hombres que están definidas por convenio. Este hombre quería decir que hay una limitación de peso que pueden levantar las mujeres, que es inferior respecto al peso que pueden levantar los hombres por convenio. Es decir, que el mismo convenio del sector establece esa diferencia. Que no recuerdo si eran 26 kilos y 32 kilos o eran 22 y 36. Jugaban un poquito, ¿no? Con el 2 y el 6, pero que había una diferencia de peso. Y a mí me chocó esto, ¿no? Porque digo, pero vamos a ver, pero no se busca la paridad, ¿no? Es decir, claro, si además la norma es discriminatoria de partida, ¿qué vamos a hacer? Claro, vosotros no podéis cubrir el cupo de género porque es la norma que es discriminatoria, ¿no? Es la norma que precisamente lo que marca una discriminación entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué sería lo paritario? Es decir, ¿qué sería lo correcto? Igualar el peso y si lo igualamos, ¿qué hacemos? ¿Subimos el peso de las mujeres, el peso que pueden soportar las mujeres, levantar las mujeres, y lo igualamos al peso que pueden soportar los hombres? ¿O bajamos el de los hombres al nivel de las mujeres? Y si lo bajamos, entonces, ¿quién va a hacer parte del trabajo? Puesto que el convenio marca estos números porque los lotes que se utilizan para ese material, esas son las unidades de peso del material que suelen mover. ¿Qué vamos a hacer con ello, entonces, no? Y la verdad que me resultó muy llamativo, ¿no? El hecho de que ya una norma de PUSI marcada por los sindicatos, el convenio colectivo de acuerdo con la patronal, supongan una discriminación en contra de los hombres, por así decirlo, por tener que levantar más peso y, por tanto, exponerse con más facilidad a determinadas enfermedades profesionales. Por ejemplo, bueno, tú me dirás, pero no, porque los hombres tienen una corpulencia, tienen una musculatura diferente, y entonces, en base a esto, ¿vale? Entonces, estamos admitiendo que existe una diferencia entre hombres y mujeres por naturaleza, y si esa diferencia existe en esa profesión, también debemos de asumirla en otras profesiones, incluso a nivel intelectual. ¿Por qué no? O incluso a nivel emocional, de capacidad de llegar a las emociones, de conectar con las personas. ¿Por qué no? O incluso en el fútbol, o en el tenis, en ese deporte, en esos deportes que pretenden ser aladí de la igualdad, por así decirlo, y donde se pretende que las mujeres y los hombres cobren igual, pero claro, no rinden igual. ¿Y por qué no rinden igual? Porque hay una diferencia biológica, estructural, fisiológica, incluso mental y emocional, entre ambos. Y bioquímica, si queremos hablar también, a nivel de hormonas, ¿no? Pero claro, si por un lado el feminismo, sobre todo el feminismo radical, lo que pretende es eliminar esa diferencia, pues, ¿vale? La eliminamos para todos, ¿no? Pero la verdad que todo esto, ¿en qué va a realmente convertirse? ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Y esta es la conclusión que podemos extraer de este episodio. Es que posiblemente, posiblemente, si en algún momento se admita la igualdad, por así decirlo, por criterio dictaminada por ley, lo que se hará será bajar el peso que pueden soportar los hombres. ¿Por qué? Porque al final yo creo que lo que se pretende con este tipo de medidas es forzar a las empresas a que inviertan en tecnología con el fin de hacer más fácil el trabajo, ¿no? De alguna manera, aquellas empresas que, entre comillas, se justifican en que no pueden contratar a más mujeres que hombres porque hay una diferencia en los pesos que pueden soportar y el trabajo exige soportar unos pesos que están por encima de lo que marca el convenio, al final esas empresas serán señaladas igual por no cubrir cupos de género. No podrán, no tendrán la posibilidad de escudarse en esa normativa tal como estaba haciendo ese director de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se les obligará a invertir en tecnología para que esos pesos mayores puedan ser levantados por máquinas. Cualquiera podría decirte que acaso no existe una tecnología que permita mover pesos superiores respecto a lo que pueden soportar las mujeres en almacén y, si la hay, esa tecnología, ¿por qué no la tiene implantada la empresa? Al final el empresario seguirá siendo el culpable de no cubrir los cupos de género aún amparándose en una normativa que de por sí es discriminatoria, no fomenta la igualdad. Precisamente lo que fomenta es la discriminación entre hombres y mujeres, pero al revés, perjudicando a los hombres por levantar más pesos. Por eso creo que al final esto, ¿a dónde nos llevará? Nos llevará que en el momento en el que se busque la igualdad normativa no se subirá el peso que pueden soportar las mujeres, sino que más bien lo que se hará es bajar el peso que puedan soportar los hombres para forzar a las empresas a invertir una tecnología que haga el trabajo al final más llevadero para ambos. El colmo sería, pero bueno, no lo excluiría con ese feminismo tan radical, ese feminismo hegemónico, que al bajar el peso que pueden soportar los hombres, entonces haya algún feminista, alguna feminista o algún feministro que diga, ah, bueno, si se ha bajado el peso de los hombres, existe la tecnología en industria para levantar pesos superiores, hagamos una cosa, pongámoslo más fácil a las mujeres por discriminación positiva, bajemos el peso que pueden soportar las mujeres. ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Posiblemente, por un lado, y podría ser la parte positiva de este análisis, a una mayor inversión en tecnología en realizar trabajos más cómodos que al final, a la postre, va a beneficiar tanto a los hombres como a las mujeres. Pero por el otro lado, a una radicalización de la ideología aplicada al día a día en el mundo productivo, en la empresa, en nuestra vida, hasta el punto de fomentar la mediocridad, porque lo que estamos haciendo no es superar, no es impulsar a una mejora, a una mayor exigencia, a conseguir mejores resultados, sino hacer el trabajo más cómodo, cada vez más cómodo, más cómodo, más cómodo, hasta convertir a las personas prácticamente inútiles. Si al final esto es así, bueno, entonces admitamos que la tecnología lo puede hacer todo y, bueno, dejemos que las empresas se roboticen y que se automatice todo. Al final, esto es a dónde vamos, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, la segunda experiencia fue algo que me heló la sangre, pero me heló la sangre. Presta mucha atención a lo que te voy a decir porque estoy convencido que esto, alguna actitud similar, que es una actitud abusiva, la puedes estar viendo tú también en tu entorno. Una madre que me dijo que su hijo tiene tendencia a ponerse los dedos en la nariz y, como no lo tiene que hacer, bueno, tiene que, de alguna manera, disuadirle. ¿Sabes cómo lo disuade? Me dice, con tanta alegría, esta madre, una conversación entre varias personas, varios padres. Ah, yo cuando mi hijo se pone los dedos en la nariz, le meto la mano en los huevos y se lo aprieto. ¿Cómo? Me he quedado helado, helado. Digo, esto es lo que le haces tú a tu hijo. Es decir, recurre a las partes genitales un hijo adolescente de 12 años que va para 13, ¿vale? Recurres a, por así decirlo, censurarle, ¿no? O buscarle, hacerle daño a la parte genital, hacerle daño, aunque sea de manera cariñosa, obviamente, porque entiendo yo que una madre físicamente no quiere hacerle daño, pero, ¿y cuál es el impacto moral de ese gesto, no? ¿Hasta qué punto estás convirtiendo a tu hijo, estás tratando de convertir a tu hijo en una persona sumisa, no? Con ese tipo de comportamiento. ¿Y por qué lo tiene que pagar en el aspecto sexual el hecho de ponerse un dedo en la nariz, primero? Pero lo que más fue revelador, y esa madre a lo que yo le dije reaccionó y se dio cuenta, ¿vale? Porque eso es de juzgado de guardia. Eso de partida es de juzgado, es un abuso. Es un abuso sexual. Si hemos visto el beso de rubiales, no con sentido, porque una madre, a un hijo, además, adolescente, que esté en una etapa de sensibilidad, le tiene que meter la mano moralmente en los huevos y apretárselo. Por una cuestión de dedo en la nariz. ¿Por qué tiene que buscarle la parte sexual? ¿Qué malicia hay con esto? ¿Qué se pretende con esto? Por tanto, si hemos visto el beso de rubiales, no con sentido, esto dudo que el hijo se lo consienta, bueno, es un abuso, es una agresión, mejor dicho, ¿no? Pero claro, yo ahí le dije, ¿pero tú te das cuenta de lo que estás haciéndole a tu hijo? Le dije, imagina que yo a mi hija, míralo así. Imagina que yo a mi hija de 12, 13 años, bueno, que ya está su cuerpo experimentando una serie de cambios, ¿no? Se pone el odio en la nariz, y entonces cuando la veo que se ponga el odio en la nariz, le hago así en las tetas, por ejemplo. Puede ser un comportamiento similar a lo que estás haciéndole tú a tu hijo. Se quedó pálida. No se había dado cuenta del abuso sexual que le estaba realizando a su hijo inconscientemente, ¿vale? Que no es necesariamente, no tiene una connotación necesariamente física, ¿vale? Pero sí a nivel moral. Es decir, ¿por qué tienes que acostumbrar a tu hijo que asuma que una mujer puede hacer esto? O que una persona puede hacer esto. Porque no es solo el abuso a nivel físico, ¿vale? Sino que es también el mensaje indirecto que le estás mandando a tu hijo con ese gesto. Que es, primero, que su cuerpo puede ser vulnerado en cualquier momento por una mujer y él no debe de rechistar. Es decir, que se puede admitir que esto puede ocurrir, primero. Y segundo, el hecho de que normalice que se pueda recurrir a tocar las partes sexuales por simplemente censurar un comportamiento de otra índole en una persona. Es decir, imagina lo que asume este niño y lo que puede llevar ese niño en su comportamiento con otras personas. Con mujeres, por ejemplo. Si normaliza esto de que una madre puede hacer esto con un hijo, ¿por qué no normalizarlo de que también un hombre puede hacerlo con una mujer? Y claro, lo que estamos haciendo con este tipo de acciones es convertir a los hombres, primero. O en sumisos o en abusadores. ¿Por qué? Porque en el momento en el que mi hijo, que tiene normalizado en su casa ese gesto, que le ha enseñado la madre, ojo, de matriarcado, no de patriarcado, ¿vale? Lo inicia a replicar fuera, considerando que eso es normal y a lo mejor haciéndole algo a una compañera que también se mete los dedos en la nariz o que le hace una cosa y asume que se puede recurrir a tocar las partes sexuales como para estimular un comportamiento de censura, o mejor dicho, para censurar un comportamiento que no te gusta de la otra persona, ¿qué le impide replicarlo con una compañera, por ejemplo? Y si lo replica con una compañera, ¿qué le va a pasar a ese hijo? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Estamos fabricando abusadores cuando no nos damos cuenta del tipo de comportamiento implícito que tenemos en el hogar, recurriendo muchas veces a las partes sexuales como elemento para captar la atención, para censurar un comportamiento o, quién sabe, me resultó totalmente desagradable este hecho y estoy convencido de que no es la única madre que lo hace con un hijo y estoy convencido también que cualquier padre que esté en sano juicio jamás haría eso a una hija, ojo, ¿vale? Aquí estamos hablando de una diferencia, de una disparidad conceptual que ubica a las mujeres y a muchas madres en abusadoras de su hijo sin darse cuenta por tener normalizado este tipo de comportamiento, cosa que sin embargo, por nuestra parte, los hombres tenemos muy interiorizado que no se debe de hacer con nuestras hijas, ¿no? No entiendo, no entiendo qué ocurre en algunas esferas del feminismo, ¿no? Cuando, por un lado, se trata de censurar ciertos comportamientos, se trata de luchar a favor de la igualdad, del hecho de que micromachismos, por así decirlo, no tengan lugar dentro del hogar, pero por el otro lado, se admiten comportamientos más propios, comportamientos femeninos, comportamientos de algunas madres que consideran que esto es lícito y es normal, ¿no? Es tremendo, es tremendo y nos devuelve a unas conclusiones, ¿no? Que al final, si vamos a llevar todo esto al extremo, si vamos a llevar esto a una batalla entre géneros o entre sexos, la tenemos toda que perder, porque entonces estaremos señalándonos mutuamente, ah, tú has hecho un micromachismo, ah, tú has hecho un microfeminismo, ah, tú eres un abusador, ah, tú eres esto, ah, tú eres esto, otro, ah, tú... Al final, en todo esto, ¿quiénes tenemos todo que perder? Somos los seres humanos, personas que queremos convivir, queremos pasarlo bien, queremos estar juntos, y que a veces nos damos cuenta de que no tenemos la misma vara de medir para juzgar el comportamiento de un hombre hacia una mujer que el comportamiento de una mujer hacia un hombre. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿Conoces a mujeres que tienen ese tipo de comportamiento con sus hijos? ¿Has escuchado algo a tu alrededor? ¿Conoces hombres que hacen lo mismo con sus hijas? ¿Qué opinas al respecto de todo esto? ¿Y qué opinas al respecto del hecho de que haya convenios colectivos que marquen una diferenciación, una discriminación entre hombres y mujeres e impidan, entre comillas, grupos de género? Por un lado, marcando privilegios para las mujeres, al final cobran lo mismo, tanto hombres como mujeres, independientemente del peso que suban, y si consideras que esto sea justo y si no es justo, ¿cómo se debería de paliar? ¿Cómo se debería de resolver? ¿Cómo se debería de solucionar? Te estaré esperando en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde un punto de vista psicológico para comprender las razones, las intenciones que llevan a ciertas personas a actuar de una manera, comprender también sus idiosincrasias, a veces incluso señalar incongruencias y buscar también técnicas de manipulación, técnicas maliciosas con las que otras personas podrían estar tratando de engañarnos sin nosotros darnos cuenta. Y así, darnos cuentas y prevenirlo. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.